hola a todos aquí en viajando y chismeando donde ya sabéis os vamos actualizando y la actualidad señores manda ordena y nos dice lo que tenemos que comunicar de lo que tenemos que reflexionar de lo que tenemos que socializar porque el tema lo medita y tenemos aquí en este table de estar talado que ya habéis visto en algunas ocasiones todo se me ha esparramado aquí pero que hay que hacer sucede trabajando por tanto no me voy justificando simplemente lo voy comentando saludos a todas y todos aquellos que os habéis incluido suscrito en estas últimas horas al canal gracias por la confianza bienvenido y también a todos nuestros suscriptores suscriptoras que como siempre están ahí y lo veo y lo noto porque lo leo y en ocasiones de acuerdo a las reflexiones pues lo sentimos también por supuestísimo de buen rollo ya tiene más o menos una temporadita en que todos se han hecho eco de la eminente cancelación de quien del enano dictador jorge javier vasque que es lo que es lo que se cancela pues su cutre programa una copia barata un calco de poca onda entre otras cosas un cuento chino que ya fue cancelado pero que al parecer nunca acaba de terminar sobre todo para la audiencia que como todos sabéis donde jorge javier vasque está en estos últimos programas concurso está como una mano negra ya que la audiencia de no ser como todos sabéis superviviente que se presenta solo él estuviera entiendo yo no renovado que porque media se le renovó sigue siendo un misterio nos tenían emocionados que este 25 de julio o este junio del 2025 era su final de contrato pero ya sabemos todo que a este está nuevamente anunciado o sea le volvieron a renovar tres años más y no por caldería señores ese señor se lo lleva pero bien calientito a casa por tanto nuestro contenido tiene que ver con este señor tan mal nacido que se ha dedicado a dañar a destruir a dejar y a maltratar personalidades a lo largo de su carrera en presentación programas como sálvame programas como aquí no hay tomate isabel pantoja una vez más fue una de sus víctimas la cual le cerró su cutre programa presentaba o tenía de copresentadora a carmen alcaide una señora que para los que conocen españa es una señora bastante cutre lame culo que le hace mucho pero que mucho la pelota a las campo o podríamos decir a la desfenestrada familia del clan campo bueno jorge javier vasque es famoso por haber sido pillado borracho en algunos sitios grabado y el denunciado para que supuestamente respeten su derecho a la intimidad y al honor y ha perdido javier vasque es conocido primero está presentador pero en esos mismos programas se lo ha pillado maltratando físicamente alando desde un brazo a una señora que fue perteneciente a la política estamos hablando de olvido hormigos jorge javier vasque ha tratado y maltratado de todas las formas posible y vejado a rocío flore y que casualidad la mayoría son mujeres jorge javier vasque ha puesto por los suelos a rosario muedano entre otros este señor ya no calza ante los ojos de una audiencia ni con calzador lo que los comunes de a pie nos preguntamos es por qué este señor sigue estando ahí no entiende mediace que mientras no pidan perdón que mientras no como se podría decir se bajen un poquito los sumos por no decir otra cosa pidiendo al menos unas disculpas la gente no va a volver este señor se ha metido con todo dios incluso hasta con las personas ancianas con las familias en los velorios velando a sus seres queridos enviando repos bueno totalmente repetitivo creo que lo conocemos ya pero repugnante cuanto más bueno os voy a leer uno de todos los titulares que salen sobre la supuesta cancelación de su cutre programa copia falsa del show de patricia el diario de jorge vamos a digamos a leer la opinión de murcia no leamos l n e que dicen este periódico dice adiós al diario de jorge el motivo por el que no se emitirá tras los malos datos de audiencia aquí lo ponen al señor titular en muchos periódicos más de siete dice el diario de jorge no está satisfaciendo la expectativa de los tele expectadores el icono presentador el icónico perdón presentador de tele 5 yo diría presentador y dictador de tele 5 jorge javier vásque volvía a ser protagonista con un nuevo programa recatado de un formato clásico de la televisión hay una cosa que te quiero decir sin embargo parece que por el momento y tan solo unas semanas de su estreno aún ha calado no ha calado en la audiencia y esto están hablando de hay una cosa que te quiero decir el diario de jorge en teoría verdad porque es la misma cosa al parecer es que suena ya muy repetitivo verdad las dos cosas lo veas por donde lo vea ya la gente no pilla eso y más con muchos que llevan sus tablets o teléfonos en mano que mejores diversiones tienen pero es que el diario de jorge ha llegado incluso siendo una cadena privada y este un presentador que se llevaba millones de audiencia a sus atenciones de presentación pues ha llegado al punto de nosotros en este pequeño y humilde canal tener más visualizaciones que él mismo que no ha llegado algunas veces ni a 600 personas por programa o sea a un 6 no ha llegado ni a un 7 ni a un 8 ni a un 9 se ha quedado en el unidígito y de ahí se estancó por eso media C supuestamente lo canceló ahora yo no soy audiencia de ese cutre programa por tanto perdonarme no lo sé si continúa emitiendo yo sé o no pero les estoy como quien dice avanzando lo que pues alguna prensa va colgando ¿no? básicamente también tenemos que tener mucho en cuidado que como sabemos todos muchos periódicos mienten ahí se los dejo seguimos leyendo sin embargo si algo llamará la atención a los espectadores de Telecinco que no son muchos será no encontrarse a Jorge Javier Vázquez en la franja de las 15.50 horas el próximo jueves 15 de agosto pero este periódico ¿de cuándo es? perdonarme pero decía el periódico que era de hoy vamos a mirar porque esto me está oliendo un poquito mal vamos a mirar cinco días atrás o sea sí es lo que se está viendo vamos a ver las noticias sí señor 19 del 09 bueno lo voy a mostrar que se vea que no me lo estoy inventando y es lo que ellos van contando y básicamente pues voy a continuarles diciendo lo que hice aquí tras un turbulento regreso a la televisión en el programa cuentos chinos ya se lo había dicho yo ¿no? Jorge Javier Vázquez ha tomado la determinación de enfrentarse a un nuevo reto dentro del paraguas de media C con la que apuesta el diario de Jorge desde que cogiera la baja laboral el año pasado tras la cancelación de Sálvame el carismático dicen aquí presentador famoso por su carisma y Ellen sabéis que a este señor todos los medios le hacen la pelota hasta su sucesora que al parecer se va viendo y ya se los he ido comentando y explicando aquí Ana Rosa Quintana que va cogiendo un poco un poco perdón el saber estar de Jorge Javier esa actitud repetitiva y repulsiva que no se sabe si están en el plan de Karol G y Shakira ¿no? que supuestamente dicen que Shakira le está imitando o copiando mucho a Karol perdón Karol G le está copiando e imitando mucho a Shakira se ha visto supuestamente ya lo puse aquí en el último concierto de Karol G en Río pues será que la señora Quintana está haciendo lo mismo porque eso a este señor le dio mucha caña y eso jaló mucha audiencia porque el señor dio mucha caña a muchísima gente por eso es que está desmenestrado como está pues bueno no vamos a leer más no vamos a explicar más la verdad es que a este señor como digo siempre le han estado haciendo la pelota ya vimos ahí lo que hemos estado leyendo seguimos diciendo seguimos comunicando Mediacee ha anunciado que supuestamente este programa será retirado de estar al aire ya que de ese 6% de audiencia le va pasando como herencia a doña Quintana precisamente la misma porquería de audiencia bueno digamos hablando vulgarmente no me refiero a las personas que aún ven a estas personas tan bueno a estas personas por incoherencia a estas incoherencias por personas ¿no? porque realmente viven siendo incoherentes pero bueno puede ser que en algún momento de la vida se llegue a ese punto y por tanto criticar igual nos veamos nosotros en la misma situación ¿verdad? pues bueno esperemos que no nada esto era lo que les quería decir esto era lo que les quería avanzar y esperemos que realmente se nos haga realidad porque ya el cuento lo vengo escuchando desde hace tiempo así que seguimos chismeando seguimos actualizando y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego el mando como siempre se me ha caído chao chao chao